Suscríbete al canal del Ennichilango XDXD No me olvido, no hay en el refri Las tortillinas de arrozas que me gustan a mi Y ahora que haré, no sé, lo pensaré Para poder comer De mis quesadillitas Ricas Con salsitas Estoy re web Como es que no me acordé Necesito tortillinas Aunque sean de mantequilla No me gustan las de maíz Yo quiero las de harina Quiero unas tortillinas Para hacerme mis quesadillas Vengo de bodega ¿Cómo es posible que no pensas? Quise regresar A la bodega Y no pude pasar Me mandaron a la ver... Me volví a regresar Pa' mi casa pasar Y ponerme a pensar O me voy a atrasar Tengo el aguacate También jitomate También jitomate Odio igual queso Quesadilla Tortillinas Aunque sean de mantequilla No me gustan las de maíz No quiero las de harina Y no quiero las de harina Ya voy por mis tortillinas Pa' hacerme mis quesadillas Vine de bodega Vine de bodega O reta ¿Cómo es posible que no pensas? Rapido Iré a comprarlas y me regreso Señor, usted ya me salvó Si quiere le doy un beso Ya tengo mis tortillinas Aunque no están calientitas Pero está súper rica Ya voy a calentarla Comiendo mis quesadillas Porque encontré tortillinas Me quemé y le hice Pero ya nada me importa Sí ¡Sí! Como le hace el cristiano Ronald Y bueno gente Esta fue la cuarta parodia del canal Aquí estoy con mi primito Que ahora casi no pudo aparecer Por otros temas Y se me paró El cabello Y pues con mi primo Este año, el 2019 Desde enero creo Sacamos un calendario Y es este Aquí se los vengo a presumir Enero Febrero Marzo Va a ser un sorteo Abril, no es cierto Mayo Sí, no, es pura madre Junio Sí va a ser un sorteo Julio Que se va a sortear Agosto Como rellito Como rellito Más o menos Septiembre Octubre Noviembre Y diciembre Este es mi primo El de nunca te dromas en casa De tu primo Vayan a verlo Vayan a verlo Por cierto Y bueno Un saludo para Almanuel Que me lo pidió Cuando estuve en Omegle Luego les aviso Porque estoy en Omegle A seguido A menudo Y pues Nos vemos en otro video Despídete Chao No olvides darle like al video Y suscribirte al canal ¿Qué esperaste a Rosa Para patrocinarme? La verdadera quesadilla Siempre es con tortillina No olvides darle like al video